El paciente en Asia, señor No le he perdido A mi lado ¿Cuáles son los mejores rayadores? ¡Rastíquenlo! ¡Ya está! ¡Mira, güey! ¡Este infeliz tiene ser! ¡Sás, Jesús! ¡Ven, malditos! ¡Ven! ¡Ven, malditos! ¡Ven, malditos! ¡Ven, malditos! ¡Mételo! ¡Ma ya que es un maldicacer! ¡No será vuelta que vamos a morir! ¡icha于 antes de ir a nombrar mi hijo de Roma! ¡Castíguenlo! ¡Castíguenlo! ¡Miren bien! ¡Ese mal que tú querías beber! ¡Y ahora debes beber! ¡Espero que alguno nos quede! ¡No se lo curan beber! ¡Porque no pasará lo mismo! ¡Mira, Bolia! ¡Ya ven ya tres hombres! ¡Quiero que te olviden la guardia! ¡Y a ti que se debile de mis pies! ¡Ya no quiero perder más de la misma arroya! ¡Practoria que lo necesitamos! ¡Así será, Centurión! ¡Escuchen el monedio, soldados! ¡Sigan a estos miserables, señor Santa! ¡Castíguenlo! ¡Pero no quiero que le quiten la vida! ¡Hace mucho por esta muerte, bestia! ¡Y ya corté mucho! ¡Ahora te llamo todos! ¡Y ya corté mucho por esta noche! ¡Ahora te llamo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡ семies! ¿Qué es esto? ¿Limón? ¿Limón? ¡Ey! ¡Ey tú! ¿A ti te estoy hablando? ¿Quién tiene un permiso? ¿Quién tiene un permiso miserables? Mirá, ese hombre Tiene una mirada muy fuerte Y la verdad, logró dominarme ¿Parece? ¿Alguno de esos fariseños machiceros? ¿Qué ves si bajan las bajaneas? ¡Hay más bucadas a esta maldita gente! ¡Háles ser a aquellos! ¡Que nada más bien uno va a buscar a esta maldita gente! ¡Están bien! ¡Dejémosle a los que les den de beber! ¡Tú lo has dicho! ¡Esta maldita carroña arquera un poco de agua! ¡Guardias! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Aquel que se rebele! ¡Castíguenle! ¡Pero recuerden! ¡Étiene que llevar toda su vida! ¡Ya qué acá qué... ¡Gracias! 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 Pero mira... ¡Mira lo que ha hecho este hombre! me ha devuelto la vida y eso eso me da un buen orgullo para el chico romano muy bien no sabe y para qué lo devolvieron a la vida es matarse el curión los entrenamientos en el disco son muy duros mételo a la cadena estígalo vamos déjeme prisa mételo al último junto al tronco vamos a ver qué tanto resiste todavía déjeme prisa no 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 de donde pasa común. ¡Vamos para el alto! Al fin. ¿Y ahora qué se pasa, Sergio? Al fin, Matitos Romanos. Pues su tiempo ha terminado. ¿De qué va este miserable? Yo he visto al libertador en nuestro pueblo. ¿De qué va el libertador ahora? Por maldito te voy a dar muerte. Pero no como son miserables. Ustedes dos llévanos a los más. ¡Cusifíquenos! ¡Llévanos! Por maldito me lo falto. ¡Cusifíquenos! ¡Cusifíquenos! ¡Vas a ver! Si te levantas no te vienes al maldesto. ¡Vamos, la chapecha! ¡Vamos! ¡Plajeárenlo! ¡No escucharon! ¡Plajeárenlo! ¡Vamos a ver si el libertador lo vienes al maldesto. ¡Alto! ¡Alto! ¡Quítame la vida! ¡No! ¡Tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quédame! ¡Esta hermana que rodea, no la quiero ver! ¡Hola! ¡Vamos, ayúdalo! ¡Mira aquí ya fue suficiente! ¡Vamos a hacer! ¡Que caminen el condicionales! ¡Alto pide en el paso! ¡Lévátenlos! ¡Llévenlos a vida! ¡Vámonos! ¡Llévenlos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a matar estos dos! ¡Dónde está en pista! ¡Todo listo! ¡Todo listo, Septurión! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Date prisa!